hola que tal mi nombre es dani aragón y hoy quiero desde velarte un truco que a mí me funciona muy bien para obtener muchas más visualizaciones en tus vídeos de youtube además de me gusta así comparticiones en sí con lo cual esto a youtube le encanta y va a ocasionar el que tu vídeo se posicione mucho mejor y mucha gente termine descubriendo tu proyecto tu producto musical lo vamos a hacer con una plataforma con la que vengo trabajando desde hace tiempo que se llama tweet mate justo debajo te dejo el enlace para que puedas acceder a ella lo que sí te cuento es que tiene un coste de unos ocho dólares mensuales pero es una plataforma sumamente interesante para obtener primero tráfico y nuevos seguidores a tu cuenta de twitter y a partir de ahí pues pues eso desviar el tráfico hacia tu página web hacia tu producto musical etcétera etcétera además son seguidores cualificados no me voy a adentrar en lo que es la plataforma en sí lo que sí te recomiendo es que una vez que te des de alta te adentres vean los vídeos que tienen aquí en esta primera parte del menú de la izquierda donde te explican perfectamente el funcionamiento yo ya tengo dos cuentas enlazadas con lo que vamos a hacer lo siguiente o sea con esta plataforma esta plataforma trabajará por ti durante las 24 horas del día los días que tú le pidas para que a persona de cuentas que tú selecciones en mi caso yo acudo a cuentas de marketing musical de personas relacionadas con la industria de la música de compañías de discos porque es mi público potencial y la plataforma en tu nombre lo que vas a hacer es seguir a seguidores o personas y cuentas que son seguidas por esa cuenta en sí que le hemos indicado es como si tú lo hicieras de manera manual pero lo hace la máquina de manera automática por lo cual una persona que esté a lo mejor en bogotá ve que tú le estás siguiendo con lo cual está visto y demostrado que aproximadamente un 25% de esas personas a las que tú sigues te devuelven el favor y te siguen a ti con lo cual empezamos a obtener una serie de tráfico para que nuestra cuenta aumente en el número de seguidores que hace la plataforma que a lo largo de los seis días o luego los días que tú le indiques si esa persona a la que tú has seguido no te sigue tú dejas de seguirla por lo cual vas a ir aumentando siempre el número de seguidores de tu cuenta bueno pues entendiendo así a bote pronto de que va esta plataforma nosotros lo que vamos a hacer es mandar a las personas que nos sigan un mensaje de manera automática y en ese mensaje vamos a incluir el enlace del vídeo que queremos que se visualice por lo tanto si lo normal es que con esta plataforma puedas conseguir aproximadamente unos 34 mil 5 mil seguidores cualificados al mes pues un alto porcentaje o sea todos van a recibir ese auto mensaje privado por twitter donde tú le vas a ofrecer un regalo o le vas a mandar un mensaje para para que de alguna manera accedan a ese vídeo que es el objetivo final bueno pues cómo se hace esto le damos a una de las cuentas que tengamos creadas en este caso la mía estas son las dos que tengo en twitter dani emprende y nos vamos a auto mensaje vamos a preparar primero el mensaje como ves este es el mensaje que yo tengo tendremos que dar activar mensaje de bienvenida si despliegas esto tiene dos opciones sí o no le damos así y ahora aquí escribimos el mensaje yo te recomiendo que sea breve y además que trates de ser un tanto personal la persona o muchas de ellas van a pensar que ese mensaje se lo has mandado a ella no que hay un robot que se lo está mandando el mismo mensaje a todos los los individuos que te van siguiendo aquí podrías poner por ejemplo como veo que te gusta imaginemos que tú eres un artista de pop español y estás atacando a los seguidores de otros grupos rivales de pop español no tú sigues a esos seguidores de esos grupos rivales y un 20 25 un 30 por ciento te van a seguir a ti pues de esas personas que te siguen reciben este mensaje de manera automática y podrías poner por ejemplo hola como te gusta como veo que te gusta el pop español he preparado un vídeo que sé que te va a encantar míralo y automáticamente pones el enlace para que accedan directamente al vídeo esto pues te va a llevar tráfico hacia tu plataforma tu cuenta de youtube y directamente al vídeo si el vídeo es bueno pues lo verán lo van a compartir e irás ganando nuevos seguidores si el vídeo no resulta relevante automáticamente lo abandonarán y no pasará absolutamente nada vale bueno pues a partir de aquí el bueno tienes aquí una opción de o sea días para dejar de seguir o sea si una persona a la que tú le has dicho a tu me que siga a los seis días no te sigue pues dejará dejarás tú de seguirlo vale y número de intentos para publicar tweets 3 vale pero también puede ser uno o puede ser cuatro yo lo dejo en tres y después el mínimo de días con perfil de twitter está inactivo para no agregarlo o sea si yo he dicho 40 no va a agregar a cuentas que lleven más de 40 días de inactividad porque serán cuentas que no son relevantes o que han sido abandonadas etcétera tú aquí puedes poner pues desde 20 hasta 60 días bueno pues automáticamente le damos a guardar y cada vez que alguien nos siga recibirá un mensaje privado en su propio twitter para luego ser desviado hacia hacia tu vídeo que es el objetivo final esto es un truco que funciona por lo cual abajo justamente de este vídeo te dejo el enlace por si quieres probar la herramienta tweet made que es una de las mejores herramientas de las más eficaces de las que de las de cuantas he conocido una inteligente herramienta para para obtener muchísimos seguidores en tu cuenta de twitter cualificado y a partir de ahí tú con inteligencia desviarlo hacia el objetivo final puede ser que visiten tu página web para que conozcan tu música directamente a una landing page donde les regalas una serie de canciones tuyas o como hemos visto en este vídeo tutorial para que hagan clic en el vídeo que a ti te interese y así pues que twitter perdón que youtube vea como tu vídeo está resultando interesante y relevante para el público por lo cual te lo va a posicionar todavía mucho mejor eso sí no se lo cuentes a nadie bueno si se puede compártelo y déjame algún comentario venga seguimos avanzando y confeccionando junto a este trepidante camino de la música chao